Hola amigos y bienvenidos a una nueva guía de DayZ, en esta ocasión vamos a ver cómo averiguar nuestra ID y cómo configurar nuestro avatar para eso vamos a opciones, a pilotos y allí le damos a editar y tenemos muchas opciones para cambiar cara y demás antes que nada explicaros que la ID solo sirve para poder entrar en servidores que tienen en whitelist que normalmente tienes que registrarte en la web del servidor y te piden tu ID pues nada, primero tenemos que entrar un servidor cualquiera que no tenga whitelist, un servidor abierto y una vez hemos entrado un servidor cualquiera se nos asignaron a ID y ya solamente tenemos que venir a estas opciones y mirar ese numerito que tenemos a la parte de abajo que pone ID y allí pues copiamos ese numerito y lo ponemos en las opciones de registro del servidor donde queramos entrar y con esto ya terminamos, un abrazo, ya sabéis si os ha gustado un like y si os ha gustado mucho suscribís, adiós